Bueno, oficial alineación del Real Madrid contra el Celta de Vigo, lo tendréis abajo en la descripción, no estoy en casa porque el Madrid tiene la manía, bueno, Madrid no, la Liga tiene la manía de poner al Real Madrid últimamente los sábados a las 9 de la noche. Porque Madrid pone las convocatorias, o mejor dicho, las alineaciones a las 7 de la tarde, me veía fatal, pero bueno, antes recordad dejar like y suscribiros a este canal humilde y madridista, por cierto, bueno, es una alineación que no está mal, es verdad que tiene algunas cositas, bueno, sin más, pero bueno, es una alineación de que hay que ir pensando poco a poco en esa semana importantísima, más importante que esta Liga, que la veo bastante complicada de ganar, por no decir imposible, ojalá no sea así y haya un milagro, pero bueno, la cosa está bastante complicada, pero hay que pensar en esa semana Copa de Rey final y luego ida de Champions en semifinales contra el City, entonces hay que tener un poco cuidado con los jugadores, tienen que tener su ritmo de juego, pero tampoco significa que estén cansados tampoco, ¿no? Así que veremos la gestión de Ancelotti, en este caso con estos partidos de Liga que se nos vienen, a ver el Celta que está no muy necesitado de puntos, pero bueno, ganar o intentar ganar al Real Madrid en el Bernabéu siempre es una motivación, veremos al final la imagen, actitud que tienen los jugadores ante este partido en el Bernabéu, y bueno, ojalá se pueda ganar, por supuesto, y se debe de ganar, eso siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!